Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy vamos a hablar de cómo pegar miniaturas Ya que tienes listas las piezas de tu miniatura, limpias y todo preparada para armarlas lo que sigue evidentemente es el proceso de pegado para eso dependiendo del material que trabajes vas a utilizar ya sean los cianoacrilatos, superglues, superpegamento, pegamento de contacto, etc o también puedes usar los cementos plásticos que como su nombre lo indica sirven para pegar miniaturas de plástico en el caso de miniaturas de plástico como ya mencioné una de las opciones es utilizar cemento plástico esta es la que a mí en lo personal me gusta más porque al momento de hacer la unión tú vas a tener un pegado perfecto en realidad lo que hace el cemento es derrite el plástico y al momento de que seca pues las dos piezas quedan fundidas entonces esto te asegura que vas a tener un pegado prácticamente perfecto para aplicar el cemento hay distintos modelos por ejemplo estos que son en brocha que se aplican así con la brochita esta directamente en la pieza de estos vas a conseguir de muchas marcas variadas y distintas consistencias hay algunos que son más suaves y el aplicador es más fino y te va a servir para piezas más pequeñas de la misma manera hay en este tipo de presentaciones con aplicadores muy finos que son mis favoritos o aplicadores normales para cuando no tienes que preocuparte tanto por el detalle para aplicar el cemento líquido es muy simple únicamente tienes que destapar tu aplicador poner la pieza donde vas a unir una ligera cantidad con cuidado de no chorrearlo encontrar la pieza y listo tienes que hacer un poco de presión y lo dejas que seque suficiente como para soltarlo aún así no te confíes porque en este momento no está a toda la unión este se tarda un rato precisamente en lo que el plástico seca así que no es recomendable manipularlo justamente después de la aplicación en el caso de piezas más pequeñas como estas lo recomendable es utilizar un aplicador fino o una brocha más delgadita con un tipo de cemento ultra fino porque pues es más delicado el proceso y que conviene tener más control un aspecto importante que tienes que tomar en cuenta es que no debes tocar las piezas si el pegamento escurre ya que el plástico está hundiéndose así que si tú por accidente lo derramas y lo tratas de limpiar con la mano por ejemplo vas a provocar que la miniatura se deforme lo mismo si tú realizas mucha presión al unir las piezas con el cemento plástico puedes llegar a provocar una deformación de la pieza así lo sostienes un poco dependiendo de la forma pues le aplicas un poco de presión y ya que se sostiene lo puedes dejar descansar en el caso de miniaturas de plástico también puedes usar los distintos tipos de cianoacrilato o pegamento super fuerte como te decía pegamento de contacto etcétera hay de muy distintas variedades marcas tamaños tú puedes conseguirlos en una ferretería en una trapalería en el supermercado en distintos lugares va a variar la calidad la resistencia del pegado y obviamente tienen distintos aplicadores algunos son bastante prácticos y cómodos como estos pequeños hay incluso estos que son en gel pues tienen una buena adhesión pero es un poquito más difícil de manipular y en particular si estás en México yo recomiendo este el pegamento pega fuerte de la parisina hay en distintas presentaciones y es uno de los más resistentes con los que he trabajado y además es sumamente económico entonces para pegar una miniatura con cianoacrilato en el caso de una miniatura de plástico pues se sigue el mismo proceso únicamente tienes que aplicar cuidadosamente el pegamento en la área a unir dejar un par de segundos para que actúe y embonar la pieza lo sostienes un poco y listo ¿cuál es la diferencia entonces entre utilizar un cemento plástico o un cianoacrilato? en términos de plásticos por lo menos pues bien, de entrada estos son mucho más fáciles de conseguir los cianoacrilatos los puedes conseguir como mencionaba en supermercados, en papelerías, en tiendas de herramientas, en cualquier lado es muy fácil adquirir estos materiales si bien hay unos muy económicos también por otro lado algunos la calidad puede ser variable los resultados pueden diferir pero una de las ventajas es que el pegado es instantáneo una vez que seca este pues prácticamente ya no se va a soltar en cambio los que están pegados con cemento plástico se tardan un poco sin embargo, por ejemplo, el pegamento de cianoacrilato tiene algunas cuestiones que podrían considerarse desventajas de entrada, dependiendo de la calidad, puede con el tiempo volverse quebradizo y un ejemplo de lo que te sucedería entonces es que una miniatura con una caída, un ligero golpe o algo así las piezas se pueden separar aquí puedes ver claramente que hay un residuo y esta miniatura fue con un ligero toquecito realmente que se desprendió porque el cianoacrilato con el tiempo, insisto, se vuelve quebradizo incluso tú puedes dejar una miniatura pegada con cianoacrilato en el congelador algunas cuantas horas y puede empezar a desprenderse aplicando un poco de fuerza obviamente no es un método 100% seguro otro de los problemas del pegamento de cianoacrilato es que es sumamente fuerte y se pega con todo entonces, si por error, por ejemplo, a ti te puede caer cianoacrilato y se te pegan los dedos no trates de separarlos, así sea los dedos o una miniatura es muy seguro que vas a tener una herida sumamente dolorosa así que lo que yo te recomiendo es utilizar acetona o quitaesmalte aplicándolo en el punto de unión y limpiando suavemente tienes que obviamente darle unas cuantas pasadas tendrás que obviamente dependiendo de la cantidad de daño aplicarlo y esto removerá el adhesivo obviamente tienes que tener cuidado porque la acetona mancha y puede dañar las miniaturas otra de las diferencias de trabajar con cemento plástico respecto al cianoacrilato es que en algunos casos si dependiendo de las piezas las líneas de unión pueden ser menos perceptibles tratándose de cemento plástico sobre todo si le aplicas la suficiente presión durante mucho tiempo en algunos casos se vuelven casi invisibles además como ya mencioné es el aspecto de la unión perfecta este tipo de piezas una vez que sellan va a ser muy difícil que se separen claro que tiene algunas condiciones tú no puedes aplicar cemento plástico si la pieza ya tiene pintura por ejemplo o algún tipo de residuo de otro material barniz o cualquier otra cosa el cemento plástico solo funciona en el plástico puro y además bueno el cemento plástico es un poco más difícil de conseguir para este necesitas ir a tiendas especializadas de hobby, de modelismo y demás cuando trabajas con miniaturas de metal en cambio la única alternativa que tienes es utilizar un cianoacrilato en este caso precisamente muchas veces me han preguntado cómo pegar miniaturas de metal la mejor alternativa insisto es el pegafuerte ya que este es de muy buena evidencia es muy posible que una vez que utilizaste el pegafuerte y la pieza ya secó no se desprenda para eso tienes que aplicar el pegamento en las áreas a unir y dejarlo actuar antes de pegarlo un par de segundos y una vez que está preparado presentar las piezas y hacer mucha presión y sostenerlo así durante un rato para que el pegamento actúe como se trata de miniaturas de metal por el peso de las piezas es mejor que lo sostengas un buen rato y ya que se yo tienes que dejarlo de todas maneras un rato antes de manipularlo para que obtengas el mejor resultado y no se te esté despegando la pieza muchas veces me encuentro en grupos dudas acerca de qué tipo de pegamento funciona mejor o cómo usar tal o cual en determinado tipo de materiales así que espero que lo que estuvimos revisando ahorita te sea de utilidad si vas iniciando en el hobby también al respecto una duda que frecuentemente me encuentro es si conviene armar la miniatura completa antes de empezar a pintar o armar por partes e ir pintando esto depende completamente de ti de cómo te funcione mejor yo en lo personal lo que hago es ensamblar hasta cierto punto las miniaturas de manera tal que las piezas no me estorben para pintar hay veces que un personaje lleva por ejemplo una capa o algún accesorio que dificulta meter el pincel entonces en la medida de lo posible yo procuro dejar esas piezas por separado para que el proceso de pintura sea mucho más sencillo y no estés ensuciando una parte cuando estás trabajando otra que de repente pues puede ser dar muchos pasos para llegar a un buen resultado con tus miniaturas sin embargo hay detalles que tienes que tomar en cuenta como que al momento de trabajar sobre las piezas por separado va a ser muy probable que cubras totalmente la pieza de la miniatura y entonces no puedas usar cemento líquido o tendrías que hacer un proceso de enmascarillado y todo que puede ser complicado dependiendo de la forma de la miniatura así que simplemente toma en cuenta estos detalles pero como mencioné sobre todo trabaja de la forma que te acomode mejor a ti te invito a que le eches un ojo a los otros videos que subí acerca del tema los de recorte de miniaturas y limpieza los dos están aquí arriba los enlaces y también si estás empezando en el hobby date una vuelta por el playlist de tutoriales para miniaturas donde hablo de pintura, textura de peanas, armado y otras cosas que te pueden ser de utilidad si vas empezando en el hobby como siempre cualquier duda déjamelo en los comentarios y escríbeme que otros temas te gustaría que aborden estos videos si crees que es de utilidad déjale un me gusta pero sobre todo compártaselo a alguien que esté iniciando en el hobby para que le sea mucho más fácil el trabajo de armar sus miniaturas muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana adiós como siempre muchas gracias por ver este video espero que te haya gustado y sobre todo que hayas encontrado algo útil si es así no olvides compartírselo a algún amigo y darle me gusta además suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subo nuevos videos o cuando hago mis transmisiones en vivo si disfrutas los contenidos que hago en este canal y en otros medios puedes considerar apoyarme a través de Patreon con una suscripción mensual o con un donativo único a través de Paypal esto es para que yo pueda mejorar mi equipo y comprar nuevos juegos para que pueda venirse a reseñar y como siempre todo será muy agradecido recuerda que me encuentras en redes sociales como Enfermo por los Juegos en Facebook y en Instagram y que tengo mi podcast que puedes escuchar en cualquiera de las principales plataformas muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana adiós ¡Gracias!